La UEFA ha amenazado con descalificar a Rusia de la Eurocopa al tiempo que le ha impuesto una multa de 150.000 euros por los incidentes que se produjeron el pasado sábado en Marsella tras su duelo contra Inglaterra. No obstante, la sanción queda en suspenso si su afición no protagoniza nuevos episodios violentos. La descalificación queda suspendida cautelarmente hasta que acabe la competición. No obstante, la sanción sería ejecutada si se producen incidentes de naturaleza similar dentro de los estadios donde la selección rusa dispute sus próximos partidos. El organismo no se pronuncia sobre los enfrentamientos que tuvieron lugar fuera de los estadios, como ocurrió en Marsella, y espera vigilante lo que pueda ocurrir en el encuentro ruso-eslovaquia de mañana en Lille. Es imposible que solo una parte en el conflicto resulte culpable, mientras los demás son víctimas. Creo que ambos equipos deberían vigilar a sus propios seguidores y que se escuche a ambas partes. Los rusos no deberían ser los únicos culpables en este caso. Hasta el momento han sido detenidos seis aficionados por los altercados del sábado en Marsella, en los que cinco personas resultaron heridas, una de ellas, un ciudadano inglés en estado de gravedad. Ninguno de los arrestados es ruso.